El Ministerio Público ha logrado la primera sentencia en contra de un integrante del partido Semilla, esto dentro del caso denominado Corrupción Semilla. Se trata de la sentencia emitida en contra de Ligia Ivette Hernández Gómez, quien luego de acogerse al procedimiento de asociación de cargos ante el juez A del juzgado séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, fue condenada por dos delitos, le fueron imputados y por los cuales fue condenada por los delitos de financiación electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, en virtud de lo cual se le impuso una pena de un año de prisión por cada uno de los delitos y una multa de 20 mil quetzales. Sin embargo, derivado de que esta sentencia se da por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, esta pena se reduce en un 50%. El desarrollo de este procedimiento se da luego de que el pasado 8 de noviembre Hernández Gómez y su abogado defensor presentaran un memorial a través del cual solicitaran acogerse a este procedimiento. Durante la audiencia, el juez corroboró los medios probatorios presentados por la Fiscalía Especial contra la impunidad, así como también verificó que la aceptación de cargos se diera de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada por parte de la sindicada. En su declaración, Ligia Hernández aceptó los hechos cometidos entre el 15 y el 24 de febrero de 2019, así como los cometidos del 5 al 12 de julio del mismo año, momentos en los cuales ella fungió como secretaria general del Partido Político Semilla. Este cargo lo ejerció en funciones. Entonces, cabe destacar que hasta el momento hay 5 personas que han sido o han aceptado su responsabilidad por la comisión de diferentes hechos ilícitos dentro de estos casos. El organismo ejecutivo emite su postura luego que la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, recuperara su libertad este lunes 11 de noviembre a través de la vía de aceptación de cargos en el caso Semilla. El gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se pronunció sobre el caso de la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, quien recuperó su libertad tras aceptar su culpabilidad y ser sentenciada por la vía de aceptación de cargos por dos delitos en el caso Semilla. El texto que comparte el Ejecutivo dice textualmente lo siguiente. Como gobierno, tenemos la absoluta claridad que Ligia Hernández ha estado enfrentando un caso injustificado y de mera persecución política. Son las peores prácticas de una minoría corrupta que se ha resistido a dejar el poder, enfatiza el texto proporcionado por el organismo ejecutivo. Asimismo, el gobierno reitera lo siguiente. Seguimos respaldándola y entendemos que su decisión ha sido difícil, pero que nadie en Guatemala debe tolerar estos tratos. Además, indican que nadie debería aceptar cargos solo por evitar situaciones turtuosas y una prisión preventiva injusta. También el gobierno de Guatemala expone que están estudiando futuras acciones legales para ponerle freno a dichas prácticas que consideran inhumanas de persecución política. Y finalmente reiteran su respaldo a Ligia Hernández, a quien además le desean una pronta recuperación. El diputado Román Castellano se refirió al caso de Ligia Hernández. Nosotros entendemos la situación de nuestra compañera Ligia Hernández, dado que el contexto en el que se da la captura de Ligia, pues obviamente está en el sentido que hemos estado viviendo como país. La criminalización, la persecución, en lo personal, creo que es bien razonable, dado que ella tiene también hijos pequeños, la situación que atraviesa, la incertidumbre en buena medida en el que se ha dado todo el proceso. También es cierto que hay un amparo, incluso en el que es favorable a la situación de Ligia Hernández, y que también que estaba en el sentido, en el camino a recobrar su libertad. Las decisiones que ha tomado son totalmente respetables y entendidas. No creemos que tenga otras implicaciones para otras personas, o la situación del partido mismo es una situación bastante personal y entendible y respetable, que estaremos también en apoyos.